No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. Eres el único al que ha amado en toda mi vida. ¿Qué sucede entre tú y Vildon? Estoy sorprendida de que Cunet siga fastidiando. Y lo que dicen de que hay una rata, ¿es cierto? Estamos seguros de eso, pero Ferat lo está investigando. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!